Vámonos a ir al portal anterior, al portal de managewindowsazure.com y vamos a crear una nueva máquina virtual. Para eso, vamos a irnos donde dice Virtual Machines. Si alguien no va a ese punto, me chatea y ya yo haré una pausa para que logre llegar hasta donde vamos. Tengo el contenedor de máquinas virtuales, que en este momento me aparecen cero máquinas virtuales. Nosotros vamos a crear una nueva máquina virtual. Acá tengo la opción crear una nueva máquina virtual. Puedo decirle desde acá donde dice crear máquina virtual o puedo darle donde dice nuevo. Vamos a darle clic aquí en New y vemos que automáticamente nos pone en la parte de computación o de compute, nos pone dentro de la opción Virtual Machine y aquí tenemos dos opciones. Tenemos una opción de Quick Create o From Gallery. Si yo le doy Quick Create, inmediatamente especifico el nombre DNS de la máquina virtual. Aquí supuestamente nos está preguntando el nombre de la máquina virtual y vemos que es cloudapp.net. Lo que nos está preguntando acá es qué nombre él le va a poner por debajo. Vamos a ir a la gráfica. Vemos, le va a poner prueba tutor más o cualquier cosa punto cloud app. Lo que está poniéndole es al cloud service ese nombre DNS y va a crear un endpoint que es como abrir el puerto en el firewall para que nos podamos conectar a esa máquina virtual. Si volvemos, este es el nombre que nos está pidiendo. Tiene que ser un nombre único. Si yo aquí pongo, por ejemplo, Microsoft, probablemente ese nombre... Ah, bueno, aquí no lo chequea automáticamente. En la versión nueva sí lo chequea automáticamente y nos va indicando si está disponible o no. Luego nos pregunta la imagen que vamos a utilizar y nos salen todas las imágenes que podemos seleccionar como una imagen de origen. ¿Qué es lo que hace en este momento? Él dentro de Microsoft Azure hay otro, digamos que hay como otro cuadrito por acá donde están las imágenes .vhd de Linux, de, bueno, de CentOS, de Red Hat, de Windows Server 2008 R2, de Windows Server 2012, de Windows Server 2016, y lo que hace es simplemente copiar ese VHD desde ese contenedor de imágenes hacia nuestro contenedor de nuestro Storage Account, copia el archivo y desde ahí levanta la máquina virtual. Por eso es tan rápido. No tiene que instalar ningún sistema operativo. Lo que hace es tomar una máquina virtual que ya está pre-creada, la copia por la red y la levanta inmediatamente en el servidor. Eso es lo que nos está preguntando aquí, todas estas opciones. El tamaño de las máquinas virtuales. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en un momento. Tenemos dos capas de máquinas virtuales, las básicas y las máquinas estándar. Las básicas vemos que van con A, 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 0, A, 1, 2, 3, 4, y conforme vamos aumentando, va aumentando la cantidad de memoria y la cantidad de cores. Vemos que esta tiene un core con 1.7 gigas de memoria. Esta tiene dos con 3.5. Las estándar son máquinas un poco más robustas que corren mejor. Bueno, la capa o las máquinas de la serie A. Tenemos la A básica que son como para hacer pruebas. Son máquinas un poco más lentas, pero son bastante económicas. Por ejemplo, para desarrollo, para hacer laboratorios, para que no nos consuma mucho de nuestros créditos. En la capa estándar, que en inglés lo van a encontrar como tier o capa, son, por ejemplo, las A0, A1, A2. Estas, a pesar de que, por ejemplo, una A0 de básica tiene la misma cantidad de memoria, vemos que esta también tiene la misma cantidad de memoria y también el cores compartido, es mucho más rápida la máquina estándar que la básica. Tenemos hasta la A11, que tiene 16 núcleos y 112 gigas de memoria. Luego, salta de la A a la D. Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasó con la B y con la C? Estuve investigando eso porque me causaba curiosidad saber por qué salta de la A a la D. Cuando comenzaron a crear las máquinas, pusieron la serie A porque era la primera. Cuando iban a crear la siguiente generación de máquinas virtuales, la lógica era que siguieran con la B, pero la B sonaba como a básica o a basic. Entonces dijeron, no, no usemos la B. Luego quedaba cuál letra, la C. Entonces dijeron, bueno, si le ponemos la C, va a sonar como las máquinas virtuales de Amazon, que son las S2. Entonces dijeron, no, tampoco usemos la C. ¿Cuál sigue? La D. Y le pusieron la D. Entonces, para efectos prácticos, estas podrían ser las B, pero se llaman simplemente D porque no quisieron usar ni la B ni la C. Y tenemos la D1, D2, D3, D4. Aquí tenemos las B2, que es como otra versión 2 de la generación D. y las G, que son las máquinas más poderosas. Las que tengan, vamos a ver ahorita en un detalle, las que tengan la DS o las que tengan una S, son máquinas que están con almacenamiento en estado sólido. Y aquí me comenta Alfonso García que las D son disco de estado sólido. Sí, las DS son disco de estado sólido local y tienen un caché local de estado sólido. Y las DS es que utilizan una nueva versión de almacenamiento que es Premium Storage, que es todo en estado sólido y es mucho más rápido. Muy bien, luego seleccionaríamos un nombre de usuario, una clave, confirmamos la clave y en qué región vamos a crear la máquina virtual. Vemos que nos aparece Central, Central US, South Asia, Japón y East US. Sin embargo, vamos a seleccionar la opción de From Gallery para que veamos otro tipo de máquinas virtuales o una opción que tiene más información sobre lo que estamos creando a nivel de máquinas virtuales. Acá tenemos, bueno, para los que no vieron qué era lo que estaba haciendo, fui a donde dice Nueva Máquina Virtual y ahorita estábamos viendo Quick Create. Lo que hice fue darle clic donde dice From Gallery para ver la galería de imágenes. Y vamos a crear una máquina virtual desde la galería. Acá tenemos las versiones que podemos utilizar. Tenemos Windows Server 2012 R2 Data Center, luego Windows Server Essential Experience, Data Center 2012, 2008 SP1. Tenemos, bueno, 2016 Technical Preview 4. Si quieren empezar a utilizar o a probar Windows Server 2016, aquí lo pueden hacer. Tenemos SQL, SQL, SQL. Vemos que está Vistalk. También hay máquinas con SharePoint, HPC. Esas son todas las imágenes. Vemos aquí Linux, Oracle, Barracuda. Estos son también appliances virtuales que podemos levantar. CoreOS, Debian, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a seleccionar entonces, vamos a crear una máquina virtual en Windows Server 2012 R2 Data Center. Yo también puedo tener mis propias imágenes. Yo puedo crear una máquina virtual, personalizarla, y hacerle una copia o convertirla en una imagen para luego hacer implementación de esas máquinas virtuales de manera automatizada. Vamos a seleccionar el paso 2. Vamos a darle clic abajo donde dice Next. Y ahora nos va a empezar, bueno, a preguntar la máquina virtual, qué versión de imagen. Recuerden que seleccionamos Windows Server 2012 R2 Data Center. ¿Qué versión de imagen vamos a seleccionar? La versión o el Release Date. Ellos están creando constantemente imágenes actualizadas con los últimos updates de Windows Update. Y aquí nos permiten seleccionar si quisiéramos ir a una versión que no tenga ciertas actualizaciones ya implementadas en la imagen. Lo ideal es que siempre utilicemos la versión más nueva. ¿Cómo se va a llamar la máquina virtual? Vamos a ponerle prueba. Ustedes pueden ponerle prueba, lo que quieran. Vamos a ponerle prueba, tutor, o vamos a ponerle prueba, A-R-A-S-M, para saber qué es Service Manager. Pongamos aquí Azure. Vamos a ver si me deja tantos caracteres. Azure Service Manager. Azure Service Manager. Pongámosle prueba, A-R-A-S-M, para saber qué fue la máquina que creamos con el portal de Azure Service Manager. La capa o el tier. Recuerden que teníamos básico o estándar. Vamos a seleccionar una básica y podemos seleccionar la que viene por defecto, que es una D1 con un core. Aquí no importa que estamos seleccionando una máquina virtual un poco más potente y que nos va a cobrar un poco más. Pero, a pesar de que es un poco más cara, nos vamos a ahorrar mucho tiempo, porque es una máquina que levanta más rápido y vamos a poder hacer el laboratorio mucho mejor. Vamos a poner un nombre de usuario. Voy a ponerle Víctor Burgos. La clave que vamos a utilizar. Voy a ponerle una clave. Vamos a confirmarla. Perfecto. Todos vamos hasta acá. Hay alguien atrás. Simplemente para saber si vamos haciendo una pausa o podemos continuar. Voy a darle al paso 3. Luego, recuerden que estamos creando una máquina virtual dentro de Azure Service Manager y tenemos que crearla dentro de un Cloud Service. Eso es lo que me está preguntando en este momento. Cloud Service. Él, por defecto, me va a decir que va a crear un nuevo Cloud Service. ¿Cómo se va a llamar el Cloud Service? Por defecto, me está tomando el mismo nombre de la máquina virtual. Prueba ASM. Vamos a ponerle... Voy a ponerle un nombre. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Lo importante es que sea diferente a algo que ya existe. Vamos a dejarlo entonces. Prueba ASM. Vamos a decirle... Vamos a ponerle Cloud ASM. Voy a ponerle que ese es el Cloud que creamos con Azure Service Manager. Y vemos que le pone CloudApp.net. Ese es el nombre DNS que nosotros vamos a utilizar. De hecho, voy a copiarlo. Ahora, me pregunta en qué región voy a crear la máquina virtual. Vamos a dejarlo en EastUS, que ese es uno de los centros de datos de Microsoft Azure. Storage Account. Volvamos nuevamente a la gráfica. Vemos que tenemos que tener un Storage Account para guardar el disco VHD de la máquina virtual. Vamos a decirle que automáticamente genere un Storage Account. Vemos que él nos está creando todo de manera automática. Luego, un Availability Set. Esto lo vamos a ver más adelante, que es un Availability Set. Ahora, vemos los Endpoints. Va a preguntarnos qué puertos va a abrir y va a redireccionar hacia la dirección IP de esa máquina. Por defecto, abre el Endpoint de Remote Desktop. El protocolo es TCP. IP, el puerto público, vemos que va a ser automático. Si cambiamos acá, él lo va a seleccionar automáticamente. Pero internamente lo va a enviar al puerto 3389. Si vemos la gráfica, él va a abrir este puerto en un puerto aleatorio y lo va a redireccionar internamente hacia el puerto 3389. Y también, vamos a abrir, vamos a ver qué pasa por acá. A New Version, por ejemplo, esto sale constantemente. Esto es porque dentro de Microsoft Azure acaban de aplicar una actualización al portal y nos dice que refresquemos para que cargue la nueva versión del portal. Esto es bueno porque vamos refrescando la versión del portal, pero malo porque nos está interfiriendo en el trabajo. Vamos a darle OK y vamos a ver si nos mantiene los datos que ya habíamos puesto hasta este momento. Si no, volvemos a comenzar. Vemos que está refrescando la página. No es la página más rápida del mundo, pero bueno, poco a poco la van mejorando. Bueno, aquí me confirma Edwin que le pasa lo mismo. Bueno, por aquí Christian dice que pensé que era a mí solo. Bueno, aquí ya me confirman también que le borró todo a mí también. Vemos, bueno, eso es la, el portal nuevo también hacía, el portal nuevo también hacía lo mismo. Ya me ha pasado unas cuantas veces, pero me vuelve a dejar donde estaba. O sea que aparentemente ya arreglaron eso y si conserva los datos que uno había puesto hasta ese momento. Vamos a darle nuevamente nuevo. Máquina virtual desde la galería. Mejor así repetimos los pasos y los vamos aprendiendo más. 2012 R2 Data Center. Vamos al paso 2. La versión, nombre de la máquina virtual. Vamos a decirle, era, ya se me olvidó que le puse. Era prueba A-R-E-A-S-M, Azure Service Manager. Vamos a seleccionar el tier estándar. Una de uno, nombre de usuario, Víctor Burgos. La clave. Nuevamente la clave. Voy a ir al paso 3. Vamos a crear un nuevo Cloud Service. Aquí sí me volví a poner el prueba A-R-E-A-S-M. La región que vamos a seleccionar es East US. El Storage Account que lo crea automáticamente y estábamos viendo los puertos. Entonces nos abría el 3389 hacia la IP privada de la máquina y el puerto 5986 a nivel de PowerShell. Si yo quisiera abrir nuevamente este puerto hacia el 5986 de otra máquina, ya no puedo hacerlo porque ya el 5986 está ocupado en el endpoint público. En la parte externa. Vamos a darle siguiente. En el nombre del cloud que me están preguntando, debe ser diferente a prueba A-S-M. Perdón, sí, pensé que me estaban diciendo que si el cloud se llamaba cloud A-S-M. En el cloud, sí. Yo le había puesto aquí que era cloud A-S-M. Muchas gracias, Marco. Ustedes deben poner un nombre diferente porque este nombre de NS es el que yo estoy seleccionando para mi cloud service. Si alguien lo está haciendo en este momento y pone también acá cloud A-S-M y le da primero crear al cloud service que yo, esa persona va a tener entonces el derecho a usar ese cloud service y ya yo no lo voy a poder crear. Entonces, acá es importante que usen un nombre diferente a este que yo estoy poniendo acá, cloud A-S-M. Pueden seleccionar, por ejemplo, su nombre. Puede ser Víctor A-S-M, puede ser Fernando A-S-M, Marco A-S-M, para que nos queden nombres de DNS diferentes. Muy bien, vamos al paso siguiente. Acá nos pregunta si queremos instalar el agente de la máquina virtual. Esto es un agente que le pasa cierta información al hipervisor dentro de Azure. Vamos a decirle que lo instale. Perfecto. Aquí tenemos otras extensiones. Esto probablemente lo veamos más adelante. No sé si nos dé tiempo, pero no es algo así muy, muy complejo. Simplemente extensiones que se le pueden agregar a la máquina virtual. Vemos que estamos en el último paso. Vamos a seleccionar esta opción que es completar. Y ya se empieza el proceso de aprovisionamiento. Que es lo que ven aquí que dice Starting Provisioning. Está creando la máquina virtual. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Está copiando desde un servidor de imágenes, copiando el VHD que seleccionamos de Windows Server 2012 R2. Lo está copiando dentro del Storage Account que acaba de crear. Y posteriormente, bueno, crea también el Cloud Service con el nombre DNS que nosotros seleccionamos. Y luego va a iniciar la máquina virtual. Vamos a ver, Henry dice alto, alto. Bueno, si me pones en conjunto, en conjunto de disponibilidad no hay que poner nada. Porque eso lo vamos a ver más adelante que son los conjuntos de disponibilidad o los availability sets para quienes lo tengan en inglés. Le dan entonces OK y ya empieza a aprovisionarse la máquina virtual. Si ven aquí en la parte de abajo, pueden ver un pequeño icono que se está moviendo, una animación, donde nos dice que está creando la máquina virtual. Y si le dan clic en detalles, dice que ha creado exitosamente el Storage Account para la máquina virtual. Quiere decir que ya tenemos como una especie de disco donde vamos a guardar las máquinas virtuales. Luego dice que ya creó la máquina virtual. Está en este momento aprovisionando la máquina virtual. Perfecto, dice Henry que ya pudo continuar. Muy bien. Esto toma unos segundos mientras se copian los archivos hacia nuestro Storage Account. Mientras tanto, vamos a darle clic otra vez acá. El ícono de los detalles está en la parte inferior derecha del portal viejo. Y aquí lo estoy mostrando en este momento en la pantalla que se está moviendo, donde nos dice qué es lo que está sucediendo. Pregunta Henry, nombre, protocolo, puerto. Los puertos los puedes dejar así, Henry, no hay ningún problema, todo por defecto. Eso no hay que cambiar nada en este momento. Perfecto. Ahora, si vamos a Cloud Service, ya vemos que nos debe aparecer un nuevo Cloud Service. Si le damos clic a Cloud Service, vemos que creamos un nuevo Cloud Service que se llama cloudasm.cloudapp.net. ¿Qué hace Microsoft en este momento? ¿Qué hace Microsoft en este momento? Va a crear Cloud Service y dentro del DNS de ellos, de Microsoft, acaban de crear un nuevo nombre de DNS con este nombre que nosotros seleccionamos, .cloudapp. Si yo abro aquí un CMD, voy a abrir un CMD en mi máquina y trato de resolver ese nombre, vamos a poner NSLOOKUP o NSLOOKUP. Y ahora voy a poner cloudasm.cloudapp.net. Si trato de resolver ese nombre, ya resuelve a una dirección IP pública. Esto es lo mismo que nosotros hacemos cuando estamos configurando un servidor DNS, que creamos un nuevo registro para que mail.nuestrodominio.com apunte hacia una dirección. Eso lo hace Microsoft automáticamente cuando creamos un Cloud Service. Vemos que resuelve a la 40.121.82.68. Probablemente a ustedes les resuelva a direcciones IP diferentes. Bueno, no, les debe resolver a direcciones IP diferentes. Muy bien. Vamos a volver a la máquina virtual. Vemos que todavía está aprovisionándose. Y si vemos en Storage, vamos a ir a Storage, aquí vamos a Storage, tardó unos segundos en aparecer. Bueno, dice Marco que le creó la máquina virtual, pero el Cloud Service no. Es probable que todavía no te haya aparecido el Cloud Service en la lista. Puedes darle refrescar a ver si ya aparece Cloud Service. En la versión 1 o en el portal de Azure Service Manager, siempre tienen que ir en un Cloud Service. No podemos crear una máquina virtual que no esté en un Cloud Service. Y en el Azure Resource Manager, siempre tienen que estar dentro de un Resource Group. Esa es la diferencia entre las dos versiones, básicamente. Bueno, me dicen que todavía no ha terminado la máquina virtual. La mía también está creando en este momento. Bueno, vamos a ver, entonces, tengo una consulta en almacenamiento. Tengo cero. Sí, yo también tenía en Cloud Service cero, pero al rato, cuando se creó ya la cuenta de Cloud, apareció. Entonces, probablemente no les aparezca en este momento, pero debe estar en proceso de aprovisionamiento, porque fijo les va a crear un Cloud Service. Pregunta José Luis, si manage all storage and virtual machines in the new Azure portal. No, no, eso es una, les está saliendo abajo que si quieren manejar esto en el portal nuevo. Estamos viendo ahora el portal viejo. Digámosle que no, para seguirlo administrando en el portal viejo. La idea es que en el portal nuevo, yo puedo ver las cosas del portal nuevo y del viejo, pero en el portal viejo no puedo ver las cosas del portal nuevo. Es que la compatibilidad del nuevo puede ver los dos, pero el viejo solamente puede ver el viejo. Pregunta Marlon, Cloud Service, ¿mejores prácticas para usarlo por cada servidor o que debemos usar uno por server? Ahora, cuando ya veamos la nueva versión del portal, no vamos a usar Cloud Service. Esto era antes. Ahora vamos a utilizar Resource Group. Lo que les estoy mostrando es esto para que ustedes puedan administrar una infraestructura que ya esté implementada dentro de un cliente y les hablen de un Cloud Service y no se queden mirando para arriba como esto qué es, esto Víctor no me lo explicó y empiecen a entrar en pánico. Entonces, lo nuevo es lo de Resource Group y es lo que vamos a utilizar cuando creamos las máquinas virtuales, que simplemente creamos un Resource Group y ahí metemos toda nuestra infraestructura a nivel de redes virtuales, cuentas de almacenamiento, máquinas virtuales, tarjetas de red, Network Security Group. Dice, ¿puedo cambiar el nombre de la máquina virtual creada? No. Hay algunas cosas que se pueden hacer por PowerShell, pero a nivel del portal no se puede cambiar el nombre de la máquina virtual. Virtual Machine 1, Cloud Service 1, Storage 1. Gracias, Marlon. ¿Existe algún documento de best practices para Azure? No que yo lo haya visto, pero si alguien lo ve, pues lo agradecería. Muy bien, vamos a ver si ya nos creó la máquina virtual. A mí en este momento ya me aparece que está creada la máquina virtual. Vemos que está ejecutándose la suscripción en la cual está metida esa máquina virtual, la ubicación y el nombre DNS. Si me voy arriba donde dice Imágenes, bueno, aquí sí yo tengo imágenes que yo haya creado para levantar mis propias máquinas virtuales y la opción de discos es donde puedo ver el nombre del disco duro virtual donde está ahorita levantando el sistema operativo. Vemos que se llama PruebaASM-PruebaASM y un número que está poniendo, que es la fecha al revés, 2015, 12, 16 y un número consecutivo. Está conectada a la máquina virtual PruebaASM, PruebaASM contiene el sistema operativo Windows, la caché, que esto lo vamos a ver posteriormente, que estos discos duros tienen una caché para hacerlos más rápido, tiene caché de lectura y caché de escritura, la suscripción y vemos la ubicación. La ubicación es el URL que apunta hacia nuestro, esto simplemente es para mostrar la ruta, esto vemos que es https, dos puntos es las slash, tenemos un subdominio, .blob, .core, .windows, .net, luego una carpeta que se llama VHDs, y luego el archivo .vhd. Este es el archivo donde está ahorita el sistema operativo levantado. Esto, en teoría, yo lo podría accesar vía web. Vemos que es una ruta de web, pero Microsoft lo protege con unas llaves privadas para que nadie se pueda conectar a ese disco duro o ese archivo VHD, a no ser que tenga las llaves privadas y pueda, por ejemplo, conectarse a ese disco duro virtual. Ya, estando levantada la máquina virtual, vamos a volver nuevamente a donde están las instancias. Vamos a ver que tengo una pregunta de Jorge. Tengo la VM en running, en discos sí lo veo, pero en storage cero. ¿Por qué? Es probable que el portal todavía no haya refrescado, pero fijo, fijo, tienes que tener el disco duro en una cuenta de storage. Puede ser algo que el portal no se haya refrescado, pero ya, si existe la máquina virtual, tiene que estar en una cuenta de storage. Ya con la máquina virtual iniciada, estamos en virtual machines, instancias. Selecciono la máquina virtual. Perdón, vamos a volver acá. Vamos a instancias. Selecciono la máquina. Vemos que si yo le doy clic acá, donde dice prueba ASM, lo que va a hacer es que me va a llevar a otro detalle de esa máquina virtual. No. Vamos a darle como back o devolvernos acá y verifiquemos simplemente que en máquinas virtuales esté seleccionada esta sin hacerle clic acá. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo nos aparezca esta opción que dice conectar o connect. Ok, dice Jorge que le dio un F5 y ya tengo en storage 1. Perfecto, era que faltaba un poco de tiempo para refrescar. Podrías esperar un poco más. Aún no acaba de creármela bien. No importa. Voy a mostrar aquí de qué manera es que nos podemos conectar a la máquina virtual y ya, mientras tanto, vamos ahí dándole tiempo para que se termine de crear tu máquina, Joel. Si le damos clic en connect, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a descargar un archivo .rdp, que es un archivo de remote desktop, que ya viene con la configuración que tiene la dirección IP o el nombre al cual nos vamos a conectar y el puerto al cual nos vamos a conectar. Eso lo genera el portal de Azure de manera automática. En vez de darle la opción de Open, vamos a darle Save para ver este archivo y para editarlo. Vamos a darle Salvar. Ok. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio. Vamos a hacer aquí Prueba Azure. Muy bien. Acá tengo en una carpeta y puedo decirle que esto va a ser Prueba ASM para conectarme. Me vamos a darle Salvar. Ya tengo el archivo guardado. Vamos a abrir la carpeta. Acá tengo el archivo. Si le doy clic derecho y le doy Editar, vamos a ver qué es lo que contiene este archivo. Vemos que contiene el nombre DNS que yo seleccioné para el Cloud Service. Luego CloudApp.net 2.59.825. Ese es el puerto que él creó de manera dinámica y por dentro me va a redireccionar al puerto 33.89 de la máquina virtual. Dice Mauricio, excelente webinar. No me enamoré de que podríamos hacer esto. Perfecto, Mauricio. Me alegra mucho que te esté gustando el webinar. Acá tenemos entonces una conexión a un nombre DNS que incluso podría ser una dirección IP y dos puntos, el puerto al cual se va a conectar. Ese puerto es el endpoint que está afuera en internet escuchando por conexiones a ese puerto y nos va a redireccionar a la máquina virtual. Eso es lo que él hace de manera automática. Vamos a volver por acá donde tengo el RDP. Vamos a darle clic derecho editar. Perfecto. Si vamos vamos a darle OK si nos vamos en la parte del Cloud Service vamos a ir al Cloud Service les voy a mostrar dónde están los endpoints. Si yo voy a Cloud Service dentro del Cloud Service le doy clic al nombre del Cloud Service en la primera columna de Name y me voy a instancias lo que va a hacer es que me va a llevar hacia las o me va a mostrar las máquinas virtuales que están dentro de mi Cloud Service. Me va a mostrar acá qué máquinas virtuales hay dentro de mi Cloud Service. Si yo voy y le doy clic al nombre de la instancia o al nombre de la máquina virtual ahora me va a llevar a máquinas virtuales vemos que me lleva a máquinas virtuales y dentro de la máquina virtual yo tengo los endpoints aquí están los endpoints y vemos que están abiertos en este momento dos puertos el puerto 5986 que es para PowerShell y el puerto 59825 que es el mismo puerto a ustedes les debe aparecer un puerto diferente que es el mismo puerto que me generó en el archivo .rdp que yo acabo de descargar vamos a darle a editar vemos 59825 eso es lo que está haciendo simplemente cuando le damos conectar descargar este archivo con el url con la ip y con todo perfecto en display está a pantalla completa vamos a darle conectar si todos están hasta este punto simplemente vamos a darle conectar nos dice que el publicador de este archivo .rdp no puede ser identificado que si deseamos conectarnos y no queremos que no vuelva a aparecer esto le damos que no me pregunte nuevamente bueno dice Henry no puede bajar el .rdp ese .rdp es dentro de las máquinas virtuales está seleccionada la máquina virtual a la cual nos queremos conectar y en la parte de abajo está esta opción que dice connect vamos a ver si Henry lo logra descargar le das click en connect y inmediatamente carga la descarga del archivo .rdp perfecto lo descargas al disco duro y ya puedes conectarte vamos a ver vamos a darle nuevamente connect y en este momento me pide el nombre de usuario vamos a ponerle Víctor Burgos y la clave que pusimos cuando creamos la máquina virtual le vamos a darle ok nos dice que el certificado que se estaba usando para la inscripción de la conexión de RDP no es un certificado de confianza que si deseamos confiar en él podemos confiar en él permanentemente seleccionando esta opción para que no nos vuelva a aparecer vamos a decirle que sí y en este momento ya estamos conectándonos a la máquina virtual que acabamos de crear utilizando Azure Service Manager recordemos que estamos usando Service Manager y no Resource Manager vamos a ver dice Henry gracias perfecto dice Cristian ya estoy en la máquina virtual muy bien Cristian dice Luis hay forma de conectarnos con otra herramienta que no sea Remote Desktop Connection hay opciones básicamente el protocolo que vamos a utilizar siempre es Remote Desktop no importa si usamos otra aplicación de terceras pero siempre vamos a utilizar el protocolo de RDP eso es el protocolo que usa Microsoft para máquinas con Linux si vamos a utilizar SSH Secure Shell y bueno no sé también podemos usar BNC si yo a esta máquina virtual le instalo por ejemplo un TeamViewer o le instalo un BNC voy y abro los puertos abro los endpoints dentro de mi máquina virtual voy a poder conectarme con otro protocolo pero por defecto siempre vamos a estar conectándonos con Remote Desktop dice Javier dice Javier que estoy entrando dice Marco perfectísimo pura vida estoy usando una pantalla extra por si no es muy complicado como tip para mañana Henry Chávez si es bastante más fácil usar dos pantallas para realizar estos laboratorios y más cuando estamos con una forma tan interactiva acá nos dice que si deseamos habilitar que busque redes otros dispositivos en esta red lo que si le decimos que sí básicamente lo que hace es cambiar el perfil de red a una red pública a una red privada ahí le pueden decir que sí o le pueden decir que no básicamente ahí no tendría ningún problema ya estamos dentro de la máquina virtual si ustedes dentro de esta máquina virtual vamos a abrir el explorador y miremos que tenemos ya nuestro disco duro C que es un disco duro de 126 gigas y tenemos un disco temporal de este disco es un disco que dice temporal si vemos aquí entramos a este disco bueno mañana vamos a ver la parte de discos es un disco temporal que en cualquier momento lo podemos perder si la máquina virtual está en un clúster y tiene problemas ese clúster Azure automáticamente pasa las máquinas virtuales a otro clúster que esté funcionando bien y lo que estaba en ese disco temporal se pierde porque estaba físicamente en el clúster de computación entonces por eso Microsoft lo pone como un disco temporal que nosotros podemos usar para meter ahí temporales o cosas que no necesitemos no es algo que podamos utilizar para meter información permanente esta máquina algo muy importante si abrimos las opciones de configuración de red vamos a ver que tiene una dirección IP vemos que tiene la dirección IP 100.112.206 tiene una subred tiene un default gateway tiene un DHCP etcétera etcétera nosotros a las máquinas virtuales que están en Azure nunca vamos a ir aquí a cambiar absolutamente nada bueno por ahora al momento en que estamos haciendo este campamento todo se configura de manera automática vamos a ver en el portal nuevo como podemos especificar que dirección IP va a tener la máquina cuando levante pero si yo cambio algo acá me voy a propiedades y cambio esto de DHCP y le pongo un DNS diferente o le pongo otra dirección IP y le doy ok voy a perder comunicación con la máquina virtual así yo le ponga la misma dirección IP entonces acá olvídense de poner una dirección IP siempre va a ser la dirección IP dinámica y hay otros medios por los cuales nosotros vamos a ir configurando esas esas máquinas esas direcciones IP de las máquinas virtuales vamos a ver que tengo por aquí varios comentarios dice estoy usando una pantalla extra todo bien tengo dos pantallas se ve estupendo ya entré bueno no tengo una segunda pantalla está bien Javier ya sabes que pedir de de navidad Víctor a mí me dice que el equipo está apagado no tiene habilitado el remote desktop jose luis vamos a ver revisa jose en los endpoints si el puerto está correcto y si la máquina virtual obviamente está ejecutándose que esté running vamos a ver aquí verificar que la máquina virtual en máquina virtual esté en ejecución y le da nuevamente conectar a ver si es que está cambiando algún puerto o algo cambió en el RDP en el momento en que lo estábamos viendo dice Rolando cuando trato de conectarme me da error como si estuviera apagado el server sería la misma recomendación que le acabo de hacer a José revisar que la máquina esté corriendo y volverle a dar aquí conectar para descargar nuevamente el RDP en teoría si aquí está corriendo la máquina debe estar funcionando vamos a ver ya al iniciarlo me sale error como si no hubiera conexión perdón por la mayúscula se activó ah bueno se activó ya puedo ingresar Rolando en qué versión de Azure en esta versión de Azure no podemos incluir IP fijas estimado IP fijas tenemos recordamos que están las direcciones IP pública y las direcciones IP privadas yo puedo establecer que me asigne una dirección IP privada una dirección IP pública y puedo reservarla para que Microsoft siempre me asigne esa dirección IP pública obviamente hay un costo según la cantidad de direcciones IP pública que yo estoy usando en determinado momento pero si se pueden reservar las direcciones IP privadas o de las máquinas virtuales recordemos nunca las cambiamos nunca las modificamos todo va a ser por DHCP pero en el portal nosotros podemos configurar qué dirección IP va a tener esa máquina a nivel de IP privada también lo podemos hacer por medio de PowerShell que eso lo vamos a ver más adelante bueno me confirman por acá varios que ya pueden ingresar a la máquina virtual David perfecto alguna vez pondrán IP version 6 en vez de IP version 4 bueno no sé bueno no sé cómo serán los planes a nivel del uso de IP versión 6 a nivel de Azure y dice Marlon perfecto por el portal muy bien todos estamos entonces viendo ya la máquina virtual ahora vamos a crear una máquina bueno antes de continuar miremos lo que se creó se creó la máquina virtual automáticamente se creó un cloud service que es lo que tenemos acá automáticamente se creó este cloud service que nos dijo que debíamos crearlo en el momento se creó un nombre DNS para el cloud service se abrieron los puertos a nivel del endpoint tanto para RDP como para PowerShell se creó un storage account donde se almacenan los discos duros esos discos duros están en otro cluster de almacenamiento dentro de Microsoft no están dentro del mismo servidor y ya se levantó la máquina virtual y nos pudimos conectar perfecto me pregunta José donde veo los puertos los puertos están que recordemos en Azure Service Manager Service esa palabra es importante Service Manager los puertos son los endpoints y están a nivel de cada instancia a nivel de cada máquina virtual si me voy a máquinas virtuales y selecciono en la columna name prueba o el nombre de la máquina virtual voy a encontrar esta opción que se llama endpoints si le doy aquí clic en los endpoints acá veo los puertos que hay abiertos el puerto público y el puerto privado si quiero agregar un nuevo puerto le doy clic en add y ya voy a agregar un nuevo endpoint selecciono el protocolo que voy a utilizar aquí tenemos Remote Desktop PowerShell SSH FTP DNS por ejemplo si voy a abrir el puerto 80 porque es un web server selecciono el protocolo el puerto público el puerto privado y le doy aceptar en este momento ya se está abriendo un nuevo puerto vamos a suponer que estamos haciendo lo siguiente vamos a abrir aquí y con esto control c estamos abriendo un nuevo endpoint que sería aquí el puerto 80 80 esto sería http vamos a quitar el texto PowerShell quitamos PowerShell y aquí iría el puerto 80 eso es lo que acabamos de hacer si yo me conecto nuevamente a esa IP pública voy a poder entrar al puerto 80 en caso por ejemplo que tuviera instalado un IIS ya puedo digitar el nombre DNS de mi cloud http dos puntos slash slash prueba tutor más o cualquier cosa punto cloud app y ya me voy a conectar al puerto 80 esos son los puertos que se llaman endpoints en Azure Service Manager dice donde asigno un IP privado por medio del portal eso lo vamos a ver probablemente mañana cuando empecemos a ver que ya el nuevo portal nos da más opciones para poder asignar cuál es la IP que tiene la máquina virtual dice por cada cloud services creado se genera también un firewall como lo mencionaste al inicio en Service Manager no existe los Network Security Group que es lo que yo decía que es como un firewall eso existe en Azure Resource Manager en la nueva versión si existen los firewalls entre comillas que son NSG o Network Security Groups aquí simplemente usamos los endpoints que es donde nosotros decimos quién se puede conectar desde dónde se puede conectar aquí por ejemplo tenemos el endpoint de Remote Desktop si le damos editar podemos cambiar el puerto o si queremos especificar desde qué dirección IP se pueden conectar acá yo puedo hacer una CL y decir desde donde la permite y aquí pongo por ejemplo mi dirección IP pública slash 32 si mi dirección IP pública es 10.20.30.40 slash 32 acá solamente voy a poderme conectar por escritorio remoto desde mi IP pública nadie más esto es recomendable incluso que lo hagamos a nivel de seguridad para que no pueda alguien desde otra IP intentar conectarse y empezar a probar claves hacia nuestro servidor de hecho si yo activo activo esta regla y le doy ok bueno aquí pongámosle permite solo desde mi IP vamos a darle ok vamos a darle ok ya esta conexión de remote desktop no dejaría conectar desde otra dirección IP pública entonces acá probablemente si yo tratara de conectarme vamos a darle cancelar si tratara de conectarme nuevamente vamos a desconectarnos si me desconecto ahí yo le puse en el ACL le puse una IP que yo no tengo entonces no me debería dejar conectar a mi desde mi dirección IP pública porque vamos a abrir nuevamente el conectar vamos a conectarnos vamos a darle conectar vamos a darle directamente open conectar y vamos a ver si me deja conectar aquí es como si yo cerrara el puerto en el firewall y no dejara que se conectara desde esa desde otras direcciones IP estoy bloqueando el firewall que en realidad se llaman endpoints en la versión de Azure Service Manager vemos acá me dice error no me puedo conectar ahora si ya yo pusiera la dirección IP pública vámonos a la máquina virtual tenemos los endpoints dentro de la máquina virtual tenemos la regla del endpoint y vamos a decir donde dice manage ACL y vamos a ver en este momento que dirección IP pública tengo vamos a entrar a muestra ip.com esta la IP pública que yo tengo asignada por mi proveedor en este momento vamos a cerrar acá ahora si yo pongo la IP pública slash 32 slash 32 quiere decir que es esta dirección completa aquí no estoy tomando ni máscara ni host es solamente un host al que estoy permitiendo vamos a decirle ok ok perfecto y en unos segundos ya yo voy a poder conectarme por medio de remote desktop services a esa máquina virtual vamos a darle máquinas virtuales conectar abrir conectar y vemos que ya si me deja conectar muy bien esa es como la forma que nosotros vamos a poder proteger desde que direcciones IP públicas se pueden conectar hacia nuestros servidores pregunta fernando a nivel general cuáles son los pros y contras de azure versus amazon eso es una discusión muy acalorada a mí personalmente los dos tienen servicios interesantes pero es difícil decir cuál es mejor o cuál es peor y los dos son competencia y están continuamente bajando precios y agregando más cosas pero ahí ya es una elección muy personal las empresas muchas empresas pequeñas de tecnología que están iniciando muchas arrancan directamente utilizando amazon web services microsoft también tiene un programa interesante que se llama bis spark donde le dan tres años de acceso a tecnología le dan como 200 dólares mensuales durante tres años a empresas que se meten al programa de bis park para que puedan usar azure en sus compañías para arrancar sus negocios pero son muy similares también está google que tiene sus opciones de tecnología en la nube en la versión de español los nombra como extremos si en los endpoints en la versión española son los extremos que pasa si no sirve el usuario la contraseña al tratar de iniciar por primera vez donde cambia tienes tienes que volver a crear la máquina virtual no hay forma si no tienes forma de conectarte a la máquina virtual no hasta donde yo sé no puedes tener una forma alternativa de resetear la clave tendrías que crear la máquina virtual nuevamente o probablemente descargar el VHD y cambiarle la clave localmente y volverlo a subir que ya pero sería un trabajo bastante grande cómo puedo modificar el puerto del endpoint bueno eso lo acabamos de ver marlon dice pura vida perfecto vamos a ver switches virtuales en national no hay propiamente switches virtuales sino vnets y subnets que eso lo vamos a ver mañana las ip del cloud service se va modificando mientras yo tenga el cloud service creado siempre voy a tener la misma dirección ip pública eso va a ser constante cómo puedo modificar el puerto de un endpoint bueno eso lo acabamos de ver también comentante los videos que nos dirías cómo apagar correctamente las vn para que microsoft no cobrara ok qué pasó te pasó eso verdad si dejé las máquinas virtuales corriendo